Me llamo Daniela Silva y soy de Quito, Ecuador. Soy María José y vengo desde Costa Rica. Fui ganadora del concurso de fotografía de Navidad de UDE. Me gustó mucho la iniciativa. Me motivó mucho la idea de poder comprender y alinear tanto la experiencia aquí en Madrid como también vincular a la universidad. Por eso mi fotografía tiene el nombre de la universidad en el Parque del Retiro. Vi la fotografía, una fotografía que tomé un día entrando a la escuela donde he visto los mejores atardeceres. Hasta el momento ha sido una experiencia buenísima estar en el palco de Santiago Bernabéu. Tienen una excelente vista y podemos ver a todos los jugadores muy cerca. Invito a todos los estudiantes de UDE a que participen en estas actividades que realiza la escuela ya que son experiencias muy bonitas e irrepetibles. Ha sido una muy buena experiencia. Fue la decisión de salirme completamente de mi zona de confort. He tenido la oportunidad de aprender mucho, de conocer muchas empresas y también de conseguir prácticas de una multinacional jiu-jitsu. Recomendaría mucho UDE porque es una gran institución que tiene bastantes profesionales y te ayudan en el desarrollo profesional. Les invito a todos los estudiantes de UDE a participar en los concursos que organizan. Siempre es una oportunidad de conocer mucho más y especialmente de tener estos excelentes premios como venir al Santiago Bernabéu.